Sola, this is the remix Aunque no me haga tengo la curiosidad Aunque no pretenda quedarme me da un poco de ansiedad Es que la verdad todo se puede, este bien o este mal Pero puede vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar tu boca, no piedras con la caramela Nos queremos llevar, me tolero, me tolero Hola, hola, soy Giggis y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos vamos a aprender esta canción de Ozuna, Karol G y My Towers En realidad la canción es de Ozuna y este es el remix de Caramelo Y pues nada, salió ahorita amigos y una vidriera casi compartiéndola con ustedes No olviden suscribirse en la parte de abajo del botón rojo Activar la campanita de notificaciones Y así YouTube les va a avisar siempre que suba un nuevo video Ahora sí comencemos Bien, lo primero que vamos a hacer es aprendernos el intro de la canción y la estrofa Lo que hice fue como adaptarlo, lo que se hace en la guitarra acá al ukulele El primer acorde que vamos a hacer entonces en esta disposición Va a hacer un Si, esto es como si fuera el Sol que hacen acá Pero lo vamos a correr hacia el espacio número 6 O sea, pisan la cuerda número 3 espacio 6, cuerda número 1 espacio 6 Y cuerda número 2 espacio 7, ¿listo? Si Luego vamos a hacer acá un Re bemol Este lo vamos a hacer pisando la cuerda número 3 espacio número 8 Cuerda número 1 espacio 8 y cuerda 2 espacio 9 Luego vamos a hacer acá como si fuera un Mi bemol menor Y este lo vamos a hacer entonces pisando la cuerda número... Bueno, van a hacer media cejilla en el espacio número 6, ¿listo? Cuerda 3, 2 y 1 Y volvemos acá nuevamente al acorde de Re bemol, ¿listo? Y tendríamos entonces Si, Re bemol, Mi bemol y otra vez Re bemol, ¿listo? Se los voy a enseñar así pero también se los voy a enseñar con los acordes acá Así que no se preocupen Y también les voy a dar una opción con capodastro al final Por si de repente no les salen las cejillas Y definitivamente no quieren hacer el arpegio Pues van a tener otra opción para hacerlo Entonces el arpegio que vamos a hacer acá es este Van a tocar la cuerda 3, la cuerda 1 y la cuerda 2 Sería... Luego pasamos a Re bemol Y luego Mi bemol menor Y es el mismo arpegio todo el tiempo, ¿listo? Y otra vez... Y ahí es donde empieza pues la parte de Karol G Me parece que se le escucha muy genial Porque normalmente estamos acostumbrados a escucharla Cantando puras voces así como graves Y pues ahí me parece que, no sé Está cantando un poco más arriba de lo que normalmente Siempre se acostumbrada a escucharla Y me parece que se le escucha muy bonito Bien, luego de eso ahora se los voy a enseñar Los acordes ya como tal acá En esta disposición Tendríamos entonces el primer acorde que sería un Si Esto lo vamos a hacer entonces pisando la cuerda 1 y 2 En el espacio número 1 Luego la cuerda número 3, espacio 3 Y la cuerda número 4, espacio número 4 Si Luego sigue Re bemol Esto lo hacemos pisando la cuerda número 1 y 2 En el espacio 4 Luego la cuerda número 3, espacio 5 Y la cuerda número 4, espacio 6 Luego sigue Mi bemol menor Esto lo vamos a hacer entonces pisando la cuerda número 4 y la cuerda número 3 en el espacio número 3, luego pisamos la cuerda número 2 espacio 2 y la cuerda número 1 espacio 1 o lo pueden hacer con la cejilla, yo estoy acostumbrada a hacerlo con la cejilla listo y volvemos otra vez acá a este re bemol, listo esas serían como las dos opciones, ahora en la parte de la estrofa ocurre algo y es que hacen una dominante secundaria, es decir cuando llegan acá a este punto se regresan acá a un si bemol, y vamos a ver ese pedazo para que lo entiendan, entonces va así entonces el si bemol es la misma posición para atrás, listo este es el si, si bemol corre en la misma posición a la parte de atrás tendríamos entonces luego sigue el mi bemol eso es antes de entrar a la parte del coro, vamos a hacerlo con ellos para que me entiendan mejor justo esa parte, vamos a ver si latinamos por acá es un poquito más adelante ah no, ahí viene es más atrás, más bien, esperemos ahí viene, ahí viene ahí viene si si bemol mi bemol menor y el re bemol listo, y ahí viene si se dan cuenta ese es el cambio básicamente entonces ahora tendríamos entonces ya cuando entra el te volví a probar hacemos entonces si luego sigue el re bemol mi bemol re bemol acá yo sigo haciendo ese arpejo si quieren lo pueden hacer que es como muy ar en bi pero si desean también pueden hacer simplemente el ritmo ya se los enseño tendríamos entonces cuerda 4, 3, 2 y 1 y apagan ahora también pueden hacerlo con el ritmo el ritmo es apago, rasgue abajo, rasgue arriba apago y abajo sería pueden jugar con los dos y listo eso sería toda la canción básicamente toda se toca con lo mismo el único cambio que hay es el que les dije de la dominante secundaria de acá que hacemos el si bemol pero de resto toda la canción se toca exactamente igual ahora si de repente creo que mi perro movió la cámara no estoy muy segura ahora si la quieren tocar con capo simplemente lo ponen en el espacio 1 y los acordes serían si bemol do re bemol que digo re menor y do y otra vez si bemol do re menor do es mucho más fácil no tiene ninguna bueno si tiene solamente esta medio cejilla acá entonces es mucho más sencillo por si lo quieren hacer así ahí tienen como las dos formas cuando hacen la dominante secundaria aquí sería un la y después re menor y do si se dan cuenta y listo amigos esa sería toda la canción espero poder escuchar sus increíbles versiones recuerden que me las pueden enviar a mi Instagram en etiquetar porque yo los comparto que es arroba y se da Ortega y no siendo más que tengan momentos súper lindos el resto de su día chao yay